Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Es la guerra, gente, es la guerra. Así titulo yo este vídeo, así titulo yo esta parte del directo. Es la guerra entre Simeone y Andrea Berta, ¿vale? Nos vamos a situar... Canal de Rubén Uriá, Tertulia, Tomeu Maura explota con el tema de Nahuel Molina, Peto con su información que también volveremos a recordar sobre el tema de... Bermeren saca también a relucir ese tema. Con lo cual, de verdad, los que nos estáis viendo en vídeo, vedlo hasta el final porque os va a interesar, porque se dice muchas cosas interesantes y los que estoy viendo en directo, quedaros porque de verdad os va a gustar. Y darle a like, eso sí, darle a like y suscribiros, hombre, que es un videazo. Vamos con esto. Insisto, ¿eh? Peto, Jesús Prieto, que no le ubico. O sea, quiero decir, no sé si es periodista o no. No le ubico. Tomeu Maura, obviamente, el diario. Big Factos y Rubén Uriá, ¿vale? Esto, por cierto, decir que aunque yo lo tenga recortado, porque es un directo de dos horas y si no me va a tardar bastante en cargar, está sacado de un directo del canal de YouTube de Rubén Uriá, ¿vale? Vais ahí, buscáis el canal de YouTube de Rubén Uriá, suscribís, le dais like al vídeo y tal. Pero yo he sacado este clip de 15 minutitos para verlo todos juntos. Juan, aquí no se pueden mandar links. Está totalmente prohibido. Para no generar jaurías. Ah, vale. Jesús Prieto es economista. Miraba con un rielo de la juventud de la Leti. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Economista. Pues mira, muy bien. No le ubicaba. Ya le ubico. Escuchamos que no tiene pérdida. Gente, escuchamos que no tiene pérdida. Vamos ahí. Grande, grande Juan. Grande Juan. Deberías aprender algunas cosas de esto, ¿eh? Sabes que te quiero, ¿verdad? Yo he sido un defensor del Cholo siempre. Ojo, ¿eh? Con esto. Es inevitable, imposible no señalar a Simeone. Vamos a ver. Que siga jugando Nahuel Molina es un insulto. Es un insulto para cualquier seguidor de la Atlético de Madrid. No hay ni una sola razón por la que Nahuel Molina tenga que seguir jugando con la camiseta de la Atlético de Madrid. Es una vergüenza. Se entiende, ¿eh? Lo entendéis porque el audio está un poco mal. Dice, yo soy el defensor del Simeone, pero no entiendo por qué Molina tiene que seguir jugando con la camiseta de la Atlético. Es una vergüenza. Ojo. Ojo. En Dortmund, todo el juego de ataque en Dortmund por su banda. En Vitoria, todo el juego de ataque a la Atlético de Madrid por su banda. Ya todos los equipos saben que ahí tienen un chollo y lo explotan. Pero lo explotan continuamente. La rueda de frente de Simeone del viernes defendiendo a un tranca Nahuel Molina es otra vergüenza. Lo vimos el otro día. No tendré yo el clip por aquí, ¿no? ¡Ah! Lo borré. Lo borré. ¡Qué rabia! Lo borré. Lo vimos el lunes. Pienso lo mismo que Tomeu Maura. La rueda de prensa de Simeone con la respuesta sobre que Molina tiene fallos y tiene rachas como lo pueden tener los delanteros es de absoluta vergüenza. Y hay que decirlo. Y son factos de Tomeu Maura. Y esto no es ni ser más ni menos cholista. Son verdades que hay que decir y son verdades que están ocurriendo. ¿Vale? Quiero decir, es la realidad. Al menos, perdón, al menos la realidad que yo veo. ¿Vale? Ojo, ¿eh? Seguimos. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Aquí lo que pasa es que hay un enfrentamiento abierto y a muerte entre el director deportivo y entre el Cholo Simeone. Abierto y a muerte. ¿Por qué está jugando Nahuel Molina de esta forma? Porque el director deportivo insistió en fichar a Jonathan Klaus. El lateral que ahora está en el Olympique de Marsella. Vale. Esto me recuerda a aquel verano del último mercado de verano. Bueno, no, el penúltimo mercado de verano. En el que no paraba de sonar el nombre de Jonathan Klaus. ¿Vale? Jonathan Klaus al final acabó fichando por ese Olympique de Marsella. En ese verano yo estaba bastante bien informado. No sé si recordáis los que estuvisteis por aquí. Ha sido el verano que quizá mejor estaba informado del tema Molina. Sabía cada paso que se daba. Sabía cómo se gestionaba todo. Y bueno, sabía que el elegido era Molina. Aunque el Atlético de Madrid estaba presionando a Diego Pablo Simeone para elegir a Jonathan Klaus. Porque al Atlético de Madrid, es decir, Gilmarín y Berta. O sea, eran dos contra uno en verdad. Pero al final acabó ganando Simeone al Atlético de Madrid. Tanto a Gilmarín como a Berta le gustaba muchísimo más Jonathan Klaus que lo que es Molina. ¿Vale? En la buen Molina. Lo que pasa es que al final la decisión de Simeone tiene siempre mucho más peso. Seguimos con Tomeo. Este era el jugador al que quería el director deportivo. Simeone impuso a Nahuel Molina. Eso es. Simeone está haciendo jugadas a Nahuel Molina, pase lo que pase. ¿Por qué no juega a Bermírez, Rubén? Pues porque a Bermírez lo ha traído el director deportivo contra la opinión de Simeone. ¿Qué está haciendo Simeone? Pues está puteando a Bermírez. Yo no reconozco a este Simeone. No lo reconozco. Ni en actitud, Simeone. Es que lo ves en el banquillo. Parece totalmente... No reconozco a Simeone. Yo creo, sinceramente, que la etapa de Simeone en el Atlético de Madrid ha llegado a su final. Lo siento. Creía que nunca diría eso. Pero para mí, la etapa de Simeone en el Atlético de Madrid ha llegado a su punto final. Ojo. Dice varias cosas. Una, que Simeone impuso a Nahuel Molina. Eso, bien. Me ayuda a confirmar que mi información en su momento no estaba tan mal. Dos. Dos. Que esto que dijo Peto, y lo vamos a escuchar del tirón, lo está confirmando Tomeu Maura. Escuchamos a Peto lo que dijo sobre el caso de Bermérez. Voy a contar un ejemplo de algo porque me lo está pidiendo mucho la gente lo del caso Bermérez. ¿Vale? Bermérez. Hoy no ha salido al campo tampoco. Tampoco. En un carrusel de cambios de Simeone ha preferido meter a Riquelme en el centro que meter a Bermérez. O sea, está totalmente en el ostracismo, ¿vale? El caso de Bermérez se explica muy rápido y muy fácil. Bueno, Simeone el verano pasado quedó muy enfadado con la directiva, muy enfadado con la directiva, porque no se le trajera al perfil Hauber que él había pedido. Y cuando hablo del perfil Hauber, digo el perfil Hauber, ¿era Hauber o uno? A ver, Hauber, para que lo entienda la gente, como lo dije el otro día, es Pedro Emilio, es Hauber, ¿vale? Pedro Emilio, el famoso Pedro Emilio, jugador del Tottenham. Porque se pareciera a Hauber, ¿vale? La directiva hizo caso omiso y, como sabéis, no vino nadie. Se vendió a Joao Félix, bueno, se mandó a Joao Félix a Barcelona y se vendió a Carrasco sobre la bocina. Y no se trajo al campo, ¿vale? Simeone acabó muy enfadado con este tema. Y en el mercado invernal, en las reuniones mensuales que tienen mi Ángel Gil, Andrea Berta y él, en el restaurante argentino que hay enfrente del Cerro del Espino, ¿vale? Pues en esa comida, lo que les dijo Simeone, es que necesitaba un 5 para este mercado invernal muy necesario porque el equipo seguía vivo en varias competiciones y quería dar descanso a Coque. Y no acaba de ver a Pablo Barrios ahí. Y no acaba de ver a Pablo Barrios. Esa reunión acabó con el compromiso del Miguel Ángel Gil y de Berta de traer ese refuerzo invernal. Bueno, pues a Atlético de Madrid le traen a Arturito Bermelé. Arturito Bermelé. Es como me gusta sentar cátedra con los nombres, ¿eh? Pedro Emilio, Arturito, grande, grande. Este verano va a ser épico con los nombres. El perfil de jugador por el que el Atlético de Madrid ahora paga, ¿no? Un jugador muy joven, de 20 millones, con cierta experiencia en la Champions, con un talento emergente, ¿no? Un jugador del que puedan luego, si hay una futura venta, pues evidentemente reingresar más o incluso las amortizaciones. De hecho, tiene contrato hasta el 2030 este chico, o sea, para que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, Simeone, cuando viene Bermelé, está muy enfadado, muy enfadado. Y tiene una reunión tensa con la dirección deportiva de Andréa Berta. Una reunión tensa porque les vuelve a decir que no es el perfil que necesita, que el perfil que necesita es perfil Hover y que Artur Bermelé es otro tipo de jugador. Y además les dice que este chico de 5 no juega. Que este chico de 5 no juega, que este chico juega de otra cosa, ¿vale? El mercado se cierra y a Simeone no le traen nada, ¿vale? Simeone, Artur Bermelé, mucha gente dice, no lo ve de 5, lo ve verde. Bien, y por eso no lo pone. Pero, ¿no os hacéis una pregunta? Este chico puede jugar de interior, ¿no? No es un 5. Es que es interior. Pero lo podría... ¿Qué culpa tiene el chaval de todo esto? Espera, espera. Lo podría poner de interior derecha, lo podría poner de interior izquierda, lo podría poner de media puta, lo podría poner... Yo qué sé, lo podría poner de otras cosas. No lo ve de 5. Simeone entiende que la guerra de Bermelé, que Bermelé tiene que pagar los platos rotos para ganar una guerra que él considera que es fundamental. Simeone considera que si este año le daba muchos minutos a Bermelé, aparte de verlo verde, ¿vale? Piensa que la batalla del 5 la tiene perdida para verano que viene. Entonces, su manera de jugar sus cartas es el ostracismo más absoluto para mandarle el mensaje al club de que siguen editando ese jugador y que este verano por fin se lo traigan. Con lo cual, Arturito Bermelé está pagando los platos rotos del desalineamiento, de la discrepancia entre Andrea Berta y Simeone en cuanto al perfil de jugador que tenía que venir. Y lo está pagando el chaval, y lo siento mucho, porque ese chaval podía jugar de interior derecho o de interior izquierda, pero Simeone no le quiere dar minutos porque considera que si le dan muchos minutos, su objetivo de que venga un 5 va a caer en el ostracismo. Esa es la realidad del caso Bermelé. Pues esa es la realidad que contaba Peto. Tiene bastante en común con lo que cuenta Tomeu Maura en el directo de Rubén Uri. Vamos a seguir escuchándolo. A ver, yo... Un momento, un momento, Zeta. Vale, esto está equivocado. El verano, a mí... A ver, espera. Es que ahora le dice lo del audio, ¿vale? Que no lo cortamos. Yo, por... Aquí, aquí. Aquí, aquí. Voy con la aurícula esto, que es que no lo soy. Ah, vale, no te preocupes. No sé qué pasa. No te preocupes, no te preocupes. Aquí, aquí. Es muy interesante lo que ha dicho Tomeu. Yo, por... Ahora habla Zeta, que yo no le quiero cortar, pero solamente un matiz. Hasta donde yo sé, igual a mí me han equivocado, el papel de Andrea Berta en el Atlético de Madrid está perdiendo enteros cada vez más. Lógico. Y estoy por deciros que ahora mismo Berta, pues, no es precisamente una figura muy importante en el Atlético de Madrid. Creo que con el paso de los partidos, seguramente de los meses, y cuando llegue el verano, a mí no me parecería ninguna sorpresa que Andrea Berta acabe saltando del barco. Y la relación entre Simeone y Andrea, al menos hasta donde yo sé, no es lo cercana ni lo buena que era antes. Lógico. Zeta, perdón. Lógico. Nada, decía Lilo, de lo que comentaba Tomeu, que va a ser muy interesante, que, bueno, para empezar el tema de Nahuel, yo me preguntaría, que veo mucha gente en el chat, ¿no? ¿Y a quién pone? Pongo alguno del filial. O sea, es imposible que un tío del filial lo haga peor que Nahuel Molina. Es más, yo por mil euritos al mes voy allí y me pongo a jugar con ellos una pachanga. Eso es lo que decimos siempre, ¿no? Nosotros, por la décima parte de lo que cobran o la centésima parte de lo que cobran, vamos a ir, lo hacemos mejor. Siempre lo decimos. Lo haría hasta mejor y mira que tengo sobrepeso, ¿eh? Pero tela. Eso por un lado, y yo me pregunto, ¿qué pasó con Javi Galán? Un partido dos, fuera. ¿Qué pasó con Rey Mildo? Volvió a la lesión, un fallo grave, fuera. ¿Qué pasó con Llorente en su momento hasta que pudo derribar la puerta? Fuera. ¿Qué pasa? Que tienes que ser argentino para seguir jugando dando vergüenza. Eso, para mí, debería de reunirse con él. Y ahora entiendo por qué los canales de la Atleti hay pocos argentinos que los vean, ¿no? Ahora lo entiendo, ¿no? O... O si lo ponen... A todo esto, ¿hay alguien aquí que sea de Argentina? Fuera de coñas, fuera de bromas. ¿Hay alguien de aquí que sea argentino que esté viendo este directo? Porque me gustaría saber qué piensa, ¿no? Yo con que me invitan de por vida al campo y me ven de comer, yo ya juego, dice. Qué grande, qué grande, Guilherme. ...bajo una responsabilidad importante porque no puede ser. Y al oír el comentario de Klaus, Klaus o no, era la opción número dos. Yo lo sé de buena tinta porque lo jugué con un jugador. Y al jugador le gustaba mucho más la opción de Klaus que la de Nahuel Molina. Porque el jugador es llegador y Klaus es un lanzador. Y además juega por las dos bandas, es una especie de tripier francés. Y es un tío que hubiera aportado bastante más que Nahuel. Es verdad que Nahuel tuvo... Son factos, tío. Jonathan Klaus hubiera dado muchísimo más. Y es la realidad. ...con media temporada buena, pero yo creo que hubiera sido lo mejor. Ahora, ¿qué explicación tiene que tú teniendo el mejor interior derecho en la Liga Española, reitero, si se pesa con este tema, Marcos Llorente, con unas cifras brutales de esta temporada, con un buen lanzador como la tripier? ¡Que no, Zeta, que no! Zeta, que no puedes hablar bien de Marcos Llorente. Tío, te lo estás inventando todo, tío. Que no eres objetivo, Zeta, por favor. Que no eres objetivo, hombre. Deja de hablar bien de Marcos Llorente, tío. Te lo cargues porque fichas al mejor interior derecho a la Liga Argentina, o sea, de la Liga Italiana, que es argentino casualmente, y al mejor lateral derecho llegador de la Liga Italiana, que casualmente también es argentino. Yo cambiaría a Berta, yo creo que ya el tiempo de Berta está más que muerto, pero también que fiche el director deportivo. Y no sé si poner un veto, de cierta manera, o algo así, no quiero que los argentinos se me echan encima, pero no te caes cualquier jugador porque sea argentino. Es verdad que Nahuel y Rodrigo de Pol venían a hacer muy buenas temporadas. Todavía hay que decirlo, igual que fichas. Juan, es ironía, hijo. Es ironía, porque es lo que me dicen a mí todos los putos fines de semana en cuanto que hablo dos palabras bien de Llorente. O sea, Pedrito 47, me van a decir, es que no eres objetivo, es que eres muy pesado con Llorente. Por eso hago lo de la ironía. El mensaje de Vítoros nos pareció brutal en su momento a todos, y ha sido fatal, pero es verdad que lo del Cholo poniendo a Nahuel Molina es inadmisible ya. O sea, es que Roza ya lo vergonzoso en el sentido de que ¿por qué a Galante lo cargas por dos partidos cuando es un tío que ha demostrado en Huesca, en Celta, que ha sido uno de la telegiro de la Liga? Big factos is back, eh. Big factos is back, eh. ¿Por qué te cargas a cualquier tío que no sea argentino y por qué los argentinos siguen jugando? Pues a dar vergüenza. A mí personalmente es algo que ya me quema, sinceramente. Pero Zeta, yo creo que es que además lo realmente triste de la historia no es que él insista con Nahuel Molina, es que insiste con Nahuel Molina aún sabiendo que él mismo, como entrenador, hace unos partidos tan calamitosos que acaba quitando en el minuto 45. Lo hemos visto cuatro y cinco veces esta temporada. Y sigue insistiendo con esto. Y alguien dirá, no, es que no hay otra cosa. Sí, tiene que haber otra cosa. Pero ¿por qué juega Kubarsky en el Barça? ¿Y por qué ha salido...? Yo sé que son muy buenos. Pero es que vamos a ver, yo no me creo que en su momento pasó con algún central que no puede ser mejor si no hubiera estado nacionado Kostis o Ibra cuando estaba en su momento. O sea, yo no me creo que ningún chaval de Fidel juegue mejor que Nahuel a día de hoy. Vamos, yo creo que hay una evidencia en el Atlético de Madrid, en este momento no he hecho una encuesta, luego la haré, por cierto. Pero yo creo que todo el mundo sabe que ahora mismo Simeone seguramente no está fuera del Atlético de Madrid. Pues porque es Diego Pablo Simeone, porque estos 12 años... Pero es que eso es una realidad. Y os vuelvo a decir, os vuelvo a decir, y con este tema sí que soy muy pesado. ¿Por qué voy a perder yo tiempo en mi vida, tiempo que puedo invertir en otras cosas, en hablar de si quiero que se vaya Simeone, de impedir la cabeza de Simeone? No va a pasar. Y hay mucha gente, tío, que a mí me escribís, enfadados conmigo, porque dicen, es que tú nunca te presionas con lo de Simeone y se debe ir. ¿Vale? ¿Y qué más da? Yo le puedo criticar que no me gustan sus planteamientos, que no me gustan los cambios, que no me gusta la forma que tiene de tratar a algunos jugadores y qué, pero ¿por qué voy a pedir su cabeza si no va a pasar? Y es una realidad. Escuchad a Obriga, que da algo de esto, ¿sabe? Es una realidad. Entonces, prefiero empezar a perder, perdón, es que perder no, es invertir el tiempo en mis opiniones sobre lo que puedo hacer, que es intentar ver cómo mejorar en el campo, que de algo que no va a pasar. Y eso tenéis que tenerlo claro, los solistas, los no solistas, me da igual los que seáis, sinceramente. Tenéis que tener claro que Simeone se va con estos. Entonces, estos no se van a ir hasta que no acaben la ciudad deportiva. fin del debate. Entonces, a mí me parece muy bien que vengáis aquí a decirme, no, es que el problema es Simeone, ese tiene que, no sé qué, perfecto, me encanta. O sea, quiero decir, me encanta el debate en general, algunos piensan que sí, otros piensan que no, te dan sus argumentos, bla, bla, bla. Pero a mí no me pidáis que yo pida cabeza de nadie, que no, que, el único que puedo pedir, o sea, los únicos que puedo pedir las cabezas son de los futbolistas. Y del profe Ortega que se va a ir, porque ya se va a ir porque él quiere, pero de Simeone es que no puedo decir nada, porque va a pasar lo de siempre. Ya está. A no ser que quede en Europa League. Como queremos en Europa League, pues vete tú a saber lo que pasa. Pero como no vamos a quedar en Europa League, pues el año que viene seguirá otra vez Simeone. El que está a punto de caer, según parece, es Berta. Según parece, está al límite. Y encima le fichan a Bucerin, pues tú verás. Los años han sido muy buenos, se han ganado muchas cosas, se han conseguido los objetivos siempre, pero los resultados y sobre todo el juego del equipo fuera de casa este año, la imagen del equipo fuera de casa es suficiente, atenuante, como para que Simeone, si fuera otro entrenador o se llamara de otra manera, seguramente estaría en el disparadero. Y tal cual. Y tal cual. O sea, hubiera reunido la directiva para decir que este señor no puede ser. Gente, porfa, casi 100 personas en YouTube, darle a like, venga, va, a ver si llegamos a 100 en directo, va, darle, porfa. Esto lo tenemos todos claro. Ahora lo que yo digo... Espera un segundo, Tomeu, ahora lo que digo es, yo creo, lo que no creo es que podamos volvernos locos en el sentido de que leo a gente muy enfadada diciendo que hay que echarle ya, no, por Dios. ¿Cómo vamos a echarle ahora? ¿Quedan 18 puntos en juego? No, no, a ver... En verano, pues se tendrán que reunir las partes, hablar, y veremos a ver cómo acaba. Y Uriah sabe que tampoco. O sea, Uriah, todos los que están aquí, estos cinco tíos, yo conmigo seis, y vosotros que sois casi, casi, ciento y pico, sabéis que no se va a ir. A no ser que quede por debajo del cuarto. Lo sabéis perfectamente, tíos. No se puede distinguir a Simeone hoy lunes 22 de abril. No. Por más que la situación sea insoportable, creo yo que esa no es la solución. A ver, vamos a ver el chat en este aspecto y veo opiniones de todo tipo, puede decir lo que entienda y yo también lo haría, yo también he escrito en el chat, pero sí que es verdad que tenemos un problema de que Simeone no se hace con la situación y de que los jugadores tampoco buscan lo que quieren. Exactamente. ¿Por qué, gente? Repetid conmigo que va a ser la frase del verano, o sea, la frase del fin de temporada, porque están acomodados. Y ya está. Y hay que hablar de esa palabra, no hay que tener miedo a hablar de que están acomodados, gente. Te digo una cosa, yo en cuanto a traer jugadores del filial, a mí yo lo he pensado muchas veces, pero hay que ser muy, muy cauto porque podemos reventar que es lo que está pasando un poco con Pablo Barrios y con Riquelme, que yo creo que los dos, digamos, que se están, o se están dejando llevar o no pueden, alguien les ha puesto una pistola, un código de vestuario y decir, vosotros no destacáis. Algo tiene que haber ahí porque yo no lo entiendo. O sea, Pablo Barrios pasó básicamente desapercibido y Riquelme hizo alguna cosa suelta, pero tampoco nada del otro jueves. O sea, lleva partidos, que es verdad y no quiero que nadie me tire nada a la cabeza. No, no, es que, a ver, hay que abrir de vez en cuando el melón de Pablo Barrios. Yo lo abrí el otro día con el Barrios regulero, ahí en Aletio estás, pero hay que abrir el melón de Pablo Barrios. ¿Cuándo vamos a dejar de tratar a Barrios como un niño y a empezar a tratarle como lo que es, que es un jugador de la primera plantilla? Yo creo que la temporada que viene creo que ya le podríamos tratar como un igual. Porque es que a Barrios entra en el grupo de los Correas que no se les puede decir ni mu. De los Riquelme que eran, bueno, a Riquelme sí, a Riquelme sí se le puede decir, pero no se le puede decir ni mu, tíos. Entonces, hay que pensar que hay que meterle un poco de caña también a Barrios y que no se acomode. Y mi miedo principal con Pablo Barrios es que se quede en un casi, en un casi sí. ¿Sabes? En un casi sí, pero, ¿Sabes? Tengo pavor a eso, tíos. Y tal, la tengo aquí despejadita, pero bueno, no hace falta. Sí que pienso que Riquelme es un jugador que no está teniendo todos los minutos que quisiéramos ni está jugando en su posición. Pero es que también sale y tampoco muestra lo que todos esperamos o lo que se le vio y a Pablo Barrios igual lo que se le vio a principio de temporada. Entonces, yo ahí, por ahí, por ese lado, me preocupa quemar un canterano, dos, tres, o los que sean. Pero, pero Chus, no es una cuestión solo de quemar a un canterano. Yo estoy por lo del canterano, pero vale, imaginémonos. Es verdad, nuestra cantera no es la del Barça, el equipo está en primera federación. Vale, genial. Coño, ¿y dónde está la cantera en el Barça? La cantera en el Barça que está en segunda división, está en primera federación, igual. Pero, oye, que él me juega por la derecha, si lo pones en la izquierda lo puedes poner de lateral derecho. Oye, que es que me da igual, es que te voy a decir una barbaridad. Claro, sí, sí, tal cual. Tal cual. Prefiero salir con Correa de lateral derecho que con Nahuel Molina. Tal cual. Lo que tú quieras, pero ya los equipos atacan sistemáticamente por ahí. Hasta ver, miren, fíjate lo que te digo. 19 pérdidas. 19 pérdidas. Ahora, cuando hable Peto, te lo digo, cuando hable Peto va a soltar cada facto que verás. Vamos a ver, con la ausencia de Llorente, de entrada, Nahuel Molina, esta estadística, la voy a revisar al acabar ahora la tertulia, porque yo creo que Nahuel Molina debe ser el lateral derecho del fútbol europeo más sustituido de todas las ligas. De todas. Creo que no ha acabado ningún partido. O si ha acabado uno, lo cual indica que evidentemente ahí tienes un problema. Si eres un futbolista al que tienes que sustituir la mayoría de las veces en el descanso, o si no, media de la segunda parte, porque está siendo un coladero, ahí tienes un problema. Insiste, insiste o no. Tiene, tiene actilicueta, puede poner actilicueta lateral derecho perfectamente, perfectísimamente, cuando no está Llorente. Pero lo que me parece más grave es la injusticia que está cometiendo Simeone. Hablabais antes de Javi Galán, hay más jugadores con los que Simeone no ha sido justo. Vermiden, muchos más, Reimildo, muchos más, porque el trato hacia unos y hacia otros, que sigan jugando, hemos hablado de Nahuel, pero que sigan jugando Xavi, Xavi, de verdad, que comete ayer un par de errores, incluso, mira, voy a hablar ante otro jugador se parece un salto y seña del Atlético de Madrid, pero que yo creo que ya está en la recta final, que es O'Blan. Yo creo que el tema de O'Blan. O'Blan está factorizado total, hay que tocarlo ya, el primer gol es la colocación de O'Blan, que es horrible, pero horrible, 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 no es la primera vez que pasa esta temporada, yo lo veo lento, lo veo pesado, ya lo he dicho varias veces en la tertulia, no es el O'Blan de otras temporadas, ni mucho menos, es un jugador que debe estar en el tope salarial del Atlético de Madrid, está en la cumbre, y yo creo que a día de hoy, siendo honesto, mira, el portero de O'Blan es ayer, ayer me merece más confianza que O'Blan en estos momentos. Es duro, Es otro problema grave Ojo, ojo Peto, ojo Peto, dale, dale Peto, dale, pero una cosilla, podemos matar a Nahuel Molina si queremos, la temporada de Nahuel Molina es desastrosa, nadie dice que no, pero Nahuel Molina no es el único responsable del despropósito ni de ayer ni de la temporada fuera de casa, un equipo no pierde por un jugador, un equipo pierde porque ayer se arrastraron por el campo muchos jugadores, es más, yo os preguntaría rápidamente, ¿a quién salváis del partido de ayer? Entonces, me parece un poco injusto centralizar la crítica a Nahuel Molina que está haciendo una pésima temporada y estoy de acuerdo con vosotros y dejar que se vayan de rositas otros jugadores con pesos, ayer, ¿qué partido hizo Griezmann? ¿Qué partido hizo Griezmann? ¿Qué partido hizo De Paul? De verdad, ¿qué partido hizo Savic? ¿Qué partido hizo? Todos, con él estuvo horrible también. Pero, por eso digo, que podemos matar si queremos a Nahuel Molina y buscar un muñeco al que darle puñetazos, pero la realidad es que para mí esto es un problema de actitud, lo digo de verdad, ayer la Leti con Madrid tuvo un problema de actitud y no solo ayer, en Cádiz, en Las Palmas, en Valencia, en demasiados partidos, ¿vale? Luego le podemos dar golpes al muñeco de Nahuel Molina. Tío, ahora me he acordado, tengo que reunirme pronto con Peto para salvar a la Leti, ¿no? Como solemos decir cada vez que nos reunimos, ¿no? Para hablar con él, tío, hace mucho que no hablo con él, o sea, a ver, hace mucho que no hablo con él delante de una cámara, quiero decir, hace mucho que no nos reunimos, tío, a ver si la semana que viene no nos podemos reunir, tío, estaría guay, estaría guay. Pero para mí es un problema de actitud colectivo. El segundo punto, la guerra, Berta, estoy totalmente de acuerdo con Tomeu, es que es cierto, a mí me consta, y de hecho, yo ayer expliqué que Vermeer está pagando los platos rotos de esa guerra. Es lo que acabamos de ver, gente, no lo pongo entero otra vez, pero es lo que acabamos de ver en este vídeo, ¿vale? Para que lo escuchéis, o sea, para que os acordéis. La gente se echa la mano a su cabeza, y lo ha explicado perfectamente Tomeu, y no lo voy a repetir, pero Vermeer está pagando los platos rotos de esa guerra, y probablemente Nahuel juegue por el mismo motivo. A partir de ahí podemos abrir el debate, pero Vermeer no va a jugar hasta que a Simeone no le traigan el 5 que él quiere. Ya está, porque que no me digan a mí que Vermeer no está para jugar de interior un ratito, cuando estaban todos hechos fatal. Ya no es que lo vea de 5, es que no lo vea en ningún lugar del campo, con lo cual, ahí algo pasa. Y el tercer punto que os quería decir es lo de tema Simeone. A ver, este Atlético de Madrid tiene unos valores, echar a la mayor leyenda que ha habido en el club o una de las mayores a mitad de temporada eso no está en las cábalas, porque entre otras cosas estamos cuantos. Entonces el Atlético de Madrid algo nos diferente, por eso nos diferente. Pero es que, yo digo una cosa, os digo una cosa, yo, es que elullo, o sea elullo, eludo totalmente el debate de Echar a Simeone en la media temporada, pero lo eludí en su día en la temporada pasada cuando, cuando en invierno, así que verdad que se lo plantearon que querían largarle, pero es que el eludo, es que para mí no, no entra, o sea, es imposible que el Atlético de Madrid eche a Simeone en la media temporada, imposible, y mucho menos ahora, imposible, y como cumple el objetivo, ya os digo, hasta 2027 y lo tenemos ahí y ya veréis, de algo de los de enfrente, ¿vale? si no le va a acabar la temporada aquí, pase lo que pase, eso sí, el entrenador se tiene que plantear que tiene un contrato hasta 2027, se tiene que ver con las fuerzas suficientes para dar el cambio que esta plantilla requiere. Yo lo he dicho muchas veces, oye tú, ¿qué opinión te van a decir? No, tú es que, ¿qué opinión tienes del tema de Simeone? Digo, pues mi opinión es la siguiente, Simeone, nadie le puede echar del Atlético de Madrid, Simeone, el único que se puede ir es él cuando él lo considere, o, 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 cuando, no se cumplen los objetivos, pero sí que es verdad que yo digo, cuando, acabe la temporada de la, que acabe esta, la 23-24, la 24-25, la 25-26 y la 26-27, que es en principio el contrato que tiene, cuando acaben esas temporadas, cada vez que acabe una temporada que se sienten a hablar y que digan, ¿te ves capaz? Sí, ¿pero me vas a traer lo que te pido? No, entonces, se valiente coge y dile, vete por ahí, Gilmarín, que es lo que tenía que hacer Simeone, tanto hombre de club y tanto nada, lo que tenía que hacer Simeone es, hacerle firmar a Gilmarín un contrato, lo que fuera, una cláusula que le va a traer las cosas que pide, porque es una vergüenza que, 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 que estemos todos pediéndole hostias a Simeone, porque es literalmente el muro que separa a la afición de los, X que tenemos en la directiva, inserte palabra a la que tú quieras, los inútiles, los borregos, lo, lo que quieras que tenemos en la directiva, como gestores, puta madre, puta madre, gestores, puta madre, la lista Forbes está ahí, como presidentes de un club, una puta mierda, y el entrenador, leyenda absoluta de este club Atlético de Madrid, permitiendo que se rían de él todos y cada una de las temporadas que lleva aquí en Atlético de Madrid, pues es cómplice igual, es cómplice igual, y tiene su parte de culpa, y tiene su implicación en el problema de que nos vacilen todos los años con la gente, con la gente que se trae y la gente que no se trae, pero, ya os digo, gente, el debate de la cabeza de Simeone ahora mismo, no, y hasta 2027 es que tampoco, mientras que cumpla los objetivos, mientras que sea económicamente viable, el club le da lo mismo. De gestores buenos, nada, nada, los resultados deportivos también son gestión. Sí, pero me refiero, gestores de manejar pasta, o sea, a ver, no gestores de una empresa, de gestionar tal, gestores de manejar el dinero, de saber dónde sacar dinero, de hacer un estadio de puta madre para tener todos los días eventos, para sacar dinero en conciertos, para gestionar la marca Atlético de Madrid, son unos gestores de puta madre porque han hecho que vuelva algo que les va a hacer millonarios, que es la vuelta del escudo anterior. ¿Tú sabes cuánto dinero va a ganar Atlético de Madrid con la vuelta del escudo? Le dicen, no, es que tenemos que gastarnos dos millones, dos leches. En un mes ha recuperado todo lo que vas a invertir en la vuelta del escudo, aunque la camiseta ligeramente ligeramente fea. La foto esa de página china que ha salido, porque esa foto, esa foto, y paso a enseñarla, esa foto que ha salido es de una página china, ¿vale? que se llama yupo.com, ¿vale? Os lo podría demostrar pero no tengo tanto tiempo, nada de footy headlines, ¿vale? Eso es una foto que han subido las páginas chinas de yupo, de tal, más que nada porque yo soy un friki de esto y también tengo alguna página de esas que a veces cojo ahí algunas cosas que no tienen en Geya Fútbol y la tienen de yupo y ya está, y esa página pues te saca camisetas que puede ser la verdad, a ver, camiseta, eh, Atleti, pero de oficial nada, gente, los bordes no son así, ya te lo digo, los bordes del escudo van a ser azules, van a ser azules, pero vamos, eh, no sé dónde, no sé dónde leches, no sé dónde leches, 24, 25, perdonadme, no sé dónde leches está la noticia de, no sé dónde está la noticia de Futi, pero bueno, a ver, aquí, HomeKit, like it, like it, like it, vale, vale, pues, esto es de una página china, si es que lo puedo enseñar, mira, os lo puedo enseñar perfectamente, yo me meto aquí en mi móvil, en la página china que yo tengo mía, bueno, mía, que yo compro bastante, la pongo aquí, mira, eh, tan, 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 vale, yo me meto en esta web, vale, yo me meto en esta web, mira, lo voy a poner así, yo me meto en esta web, y aquí sale email, confirmación, eh, todo el rollo, aquí te pone, y aquí te pone, hay una, este le pone, New Arrivals, New Arrivals, oh, joder, se van de vacaciones otra vez, New Arrivals, y bajas, que si unos pantalones, que si no sé qué, que si no sé cuántos, qué tal, qué cual, más camisetas, 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 pa, 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 pam, y debería estar aquí, si no está aquí, voy a quedar fatal, eh, me habéis jodido, porque estaba aquí, ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? Ah, Weekly Updates, vale, esto es Weekly Updates, vale, aquí tiene que estar, aquí tiene que estar, aquí tiene que estar 100%, o sea, aquí te digo que 100%, me la juego, esta no es, esta es la de las chivas, os estoy enseñando, muy de lejos, para que no se vean, algunos datos, eh, pin, 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 chándal, mírala, mírala, debajo, un chándal del arsenal, y encima, una camiseta del Barça, de 2016, tú dime a mí, tú dime a mí, tú dime a mí, yo seré medio bobo, pero a, a gilipollas de estas de las camisetas, me encantan, o sea que, venga, dale ahí, dale ahí, dale ahí, vamos a terminar esto, porque si, si, tiene que dejar de ser condescendiente con la directiva, porque al final va a salir como cagar, como cagancho en Almagro, va a salir como cagancho en Almagro, la mayor leyenda del club, que sí, que sí, que te estaba leyendo, que ya sé que lo subiste tú, si yo lo sé, si yo lo sé, lo que pasa que yo no quiero echarte a ti, y a nadie encima, tú cállate, si lo hago es para algo, Juanchito, oh, muchas gracias, Gendig, Zat, se ha suscrito con Prime, Gendig, Gendig, Zat, muchas gracias, que ha salido antes y no lo, no lo he visto, que lo que no quiere es estar, es decir, la gente encima, no quería eso, si yo sé que la has subido tú, si yo sé que te la han, que te la han quitado a ti, si yo cuando lo vi estuve a punto de subirla, pero dije, tiene el escudo con el borde amarillo, y no la voy a subir, me da muchísima pena, me dan ganas de llorar, joder, es que, bueno, ganas de llorar no tanto, pero me dan ganas de cabrearme mucho, tío, Simeone, y la culpa va a ser suya, la culpa va a ser suya, con lo cual Simeone, tiene que sentarse con la directiva, eh, ha estado Peto por aquí, grande don Peto, eh, pues nada, la semana que viene, esta semana complicado, pero la semana que viene estaría guay, sí, si le van a traer lo que necesita o no, que es una remodelación absoluta del proyecto, y si no, entregar su cargo, y pirarse como lo que es, un ídolo del Alejo de Madrid, y retratar a esta directiva, y retratar a esta directiva, si se queda aquí, comiendo la tostada con Miguel Ángel Gil, estoy de acuerdo, pues evidentemente está en la ecuación de la crítica, es cómplice, claro, lamentablemente, como estamos hablando hoy aquí, claro, pero una cosa, también tiene que verse, si él tiene las ganas, la fuerza y la capacidad, que se reúnen al final de temporada, antes de Tomeu, creo que era, que lo veía perdido, yo ya hace tiempo, yo recuerdo una imagen, de hace un año o dos años, que se le ve en el banquillo, con una cara, de que no sabe dónde meterse, no es el solo de las primeras temporadas, también lleva muchos años, igual tiene que decir, oye mira, quiero una pausa, en dos, tres años vuelvo, voy al Inter, lo que sea, tiene que salir de él también, pese al sueldo, que es un buen sueldo, pese a que está en el club de su vida, que todos lo sabemos, que todos la adoramos, que yo creo, y deberíamos de poner una estatua, en el Metropolitano, yo soy el primer solista, de la vida y de la muerte, yo lo pienso también, lo de la estatua, pero creo que también, tiene que ser sincero, y decir, oye pues, yo no me veo con capacidad, por cierto, vosotros pensáis, que con un capitán, como Gaby, y como Godín, pasarían cosas como las de ayer, mira la hostia, que mete ahora, ojo el bombazo, que mete ahora Z, yo creo que no, hay que hablar también algún día, de que Coque, es un tío, cojonudo, muy buen jugador, pero como capitán, para mí el peor, que yo he visto en toda mi vida, porque compararlo con Gaby, o con Godín, para mí sinceramente, y con todo el cariño del mundo a Coque, creo que es algo, bastante difícil de comparar, y ya por último termino, creo que hay que tomar decisiones dolorosas, que pasa como casi todo en la vida, con una amistad tóxica, con lo que sea, hay que tomar decisiones difíciles, estaba hablando también de O'Black, yo si ahora mismo me dicen, que saco por O'Black, el dinero que me cuesta mamar da pili, lo vendo, sin ningún tipo de duda, que la gente se me echa encima, que me mate o lo que sea, me dicen, sacas por O'Black, aquí compras a mamar da pili, yo lo hago, porque creo que O'Black está para venderlo a día de hoy, y para crear otro jugador, y Riquelme, que hablamos de Riquelme, para mí Riquelme con el Cholo Siméon, no va a triunfar nunca, porque lo veo grandito, y si le doy a Riquelme a Valencia, y me da mosquera, también lo hago, y son decisiones dolorosas, porque no es cantera, ni otro es ídolo, pero yo personalmente lo haría, y creo que hay que tomar decisiones así, y yo creo que Berta no va a tomar las decisiones, habrá que cambiar, es que hay que cambiar todo, prácticamente el 99% de las cosas. Pues con esto lo dejamos aquí, la guerra, ay, no he puesto la pantalla, bueno, da igual, lo entendéis, no he puesto la pantalla, pero bueno, equivocación mía, no pasa, no pasa nada, pues eso gente, guerra abierta, literal.